Vámonos de aquí Acompáñame Yo te cuidaré Como en las pedazas y por lo demás Corre y no vuelvas, si quieres te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje Y no volver a llegar O no te la coger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar No importa a todos los demás Ay, güey, qué felicidad De verte nuevo tus labios pensar Ay, güey, qué felicidad De verte nuevo tus pecados contar Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos solos tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad De verte manejar el carro de tu papá Vámonos de aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video